y chicos día 63 ¿vale? de los 100 días hoy ¿qué vamos a hacer? vamos a rushearnos el árbol ¿vale? del monte Cheyu lo que voy a hacer va a ser solo marcar ¿vale? solo marcar quiero solo marcar los cositos estos ¿vale? los ¿cómo se llaman? las cosas que se necesitan para subir al monte Cheyu hoy nos vamos a dedicar solo a sacar estas ¿vale? solo a estos para tratar de sacar los máximos deseos posibles si les parece bien les parece bien, espero que les parezca bien yo recuerdo eso vale chicos, con eso estamos bien ¿vale? vamos a ir acá a esto y ya está ¿es saludable? no, ni la salchipapa ni la chorrillana son saludables son como platos de comer no sé, a lo mucho una vez al mes o una vez a la semana porque si come chorrillana todos los días te mueres en 30 años literal la nueva skin de Kitarra es muy sexy la verdad es que sí, es una vaquerita es una cowboy cowboy vale vamos a hacer las tiradas chicos se vienen, se vienen, vamos a empezar con las del permanente necesito toda su suerte al menos tendré las C2 de Kirara yo no sé cuál tendré, no sé qué constelación tengo de Kirara pero no tengo muchas quiero verlos chicos quiero suerte Nero, recuerda mi consejo millonario pero si me sale algo ¿no? si me sale furina vale Suyen dice suerte literal nadie dice suerte furina dice con fuerza Arnie dice Luki Razor dice suerte 5 anuncios me comí dice Nitsu suerte dice Valky y suerte dice Estebancita suerte dice Saquiel y Beri Duarte dice Naz gambare gambare dice Karol vamos para allá vamos chicos un 4 estrellas me sirve un 4 estrellas me sirve un 4 estrellas me sirve chicos es lo único que quiero realmente no necesito un 4 estrellas quiero un 4 estrellas una arma algo, algo, algo quiero vamos ahora por furina ahí va ahí va no salió ni una chota otro más a ver, a ver, a ver es que se me sale gaming uff, me vendría tan bien vamos acá vamos a comprar otro de promocional y ahí va nuestro último deseo chicos 0-6-6 dice pinche rey surgido no chicos no salí nada eh vamos, vamos, vamos vamos a matar de una ulti no salimos 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 muy bien terminamos ya vámonos salimos yo acá veo el directo con mi peluche de la foca de la foca que foca foca lors listo completamos la misión muy raro la que ching de 6 eh muy raro la que ching vale necesito toda la suerte del mundo ahora sí ahora sí porque es el último necesito suerte más 7000 uff muchas gracias te van cita rasor urina nas papapam valkiarni su guión bajo 6 dice te mando suerte y un besito en la frente vale muchas gracias suyen también es aquí el nas vamos a ver que sale un boludo de argentina upi ahí va me cago en mi putisima paparada un arco de mierda bueno chicos yo ya no puedo hacer más vamos a la tienda y compremos todos los deseos vale vamos a acá vamos a aquí up y comprar a ver vamos a canjear las diarias las diarias que mala suerte que putisima mala suerte o sea en el ZZ en el Weathering en el Star Rail tengo suerte en el Genshin no tengo suerte chicos no tengo suerte yo en el Genshin soy igual que en el Amor no tengo suerte vale muy bien por aquí las expediciones también y ya está creo que eso es todo el hoyo lo está castigando efectivamente efectivamente tenemos otro nivelcito más vale muy bien el santuario si no me falla la memoria daba 5 o 10 insignias incluso empecemos eso ahí vale muy bien y ahora nos vamos a abrir el santuario vale porque volví a la estatua vamos atrás vale esos también son 60 protogemas no sé que no está mal no es un mal avance ¿cuántas insignias tengo? 18 18 sale donde quiera que estés vale muy bien referencia a Dragon Ball chicos que no falte vale ahora tenemos que irnos para ya si no me falla ¿dónde está el santuario? sí está aquí vamos por ahí que le gustan las de 18 exacto ¿cuál es el problema en eso? vale ahí está el santuario vale perfecto vale vamos a abrir el santuario quiero ver cuánto nos da ojalá nos dé aunque sea 10 insignias a ver 10 insignias bien 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 y 40 protogemas vale entonces ¿cuántas insignias me faltan? ya tengo ya tengo para el primer nivel vale god no es el nivel que nos da que nos da como se llama deseo pero bueno lo estamos avanzando ¿no? de eso se trata de eso se trata de avanzar vale muy bien ofrecemos y ahora tendríamos que juntar otras más ¿qué les parece? quiero ver hay que estornudar joder no me alcancé a mutear no me alcancé a mutear me quería mutear y no alcancé a mutearme vale jajaja vaya tontería vale pues ¿qué hacemos? esto estaba a simple vista ¿no? sí ese cofre podríamos hacerlo ¿eh? ese cofre me llama salud salud muchas gracias chicos a todos los que me dijeron salud salud eso es lo que siempre importa chicos la salud porque con la salud podemos tener todo podemos tener amor dinero trabajo lo más importante es la salud es la salud es la salud muy bien esto era un poquito difícil pero bueno lo podemos incluso congelar aquí no este tipo no se puede coger me gustaría mucho un gaming me gustaría mucho un gaming vale solo quedan los serbirritos vale muy bien y ya está cofrecito insano ¿cuántas insignias me dio? cuatro insignias cuatro cuatro tengo siete uff yo creo que va a ser imposible cochillo lo veo un poco ¿no? incluso ¿cómo lo ven ustedes chicos? yo creo que lo voy relajando por aquí yo creo que lo voy relajando por aquí porque ya me cansé la verdad ya mañana si eso nos ponemos con eso ¿saben qué? voy a tomar una decisión ya no voy a explorar más esto ustedes dirán ¿vos os dedicó a exploración a medias? sí porque lo puedo terminar cuando yo quiera lo que pasa es que en este árbol de acá de esta zona del mapa ya no tenemos más deseos ¿sabes? entonces si ahora exploramos Inasuma vamos a ir sacando deseos de los árboles ¿está bien? podemos explorar Inasuma hasta que saquemos todos los deseos y luego nos vamos hasta Sumeru y exploramos Sumeru hasta que saquemos todos los deseos del árbol de Sumeru y así y así tenemos un poquito más de posibilidades de sacar otros cinco estrellas antes que lleguemos a los cien días ¿sabes? estar sufriendo cien días va a ser increíblemente el infierno 4thorgion bajo xd dice mañana directo largo al día siguiente directo de 10 minutos xd es verdad que hoy día dije que iba a ser un directo largo pero es que siendo sincero no me quiero forzar a jugar más más que nada porque realmente no tengo ganas de seguir la verdad eso es lo que pasa ¿sabes? si hubiera algo más de peso que hacer es que ¿saben qué? que era literalmente rascar cofres literalmente eso y ya está mira vos creo que está bien chicos si al final lo mejor es que yo me sienta cómodo y ya está porque si yo me esfuerzo a hacer directos largos no creo que sea lo mejor yo he hecho directos largos y la he sufrido mucho muchas veces prefiero hacer lo que quiero ¿sabes? y ya está Mayim77 dice buenas noches mi estimado Nero se le quiere Neroiz Clegun muchísimas gracias Maymach77 bueno me voy despidiendo chicos Estebancita Blue Argentina Arnie Razor Valky ¿sabes? literal nadie alguien random Nitsu Suyen creo que son todos Satkiel también nos vemos chicos mañana en principio voy a ver el juego ese de las bicis ¿vale? Valentín hoy enero comencé a jugar Genshin recién me da un consejo antes de irse mira un consejo bueno que yo te daría es subir a Shanglin sobre todo o sea si estás empezando y Shanglin te la regalan en el abismo y todo eso sube a Shanglin ¿vale? sube a Shanglin que es un muy buen personaje y hay gente que no la valora mucho Shanglin también retomiendo que te lo tomes con calma ¿vale? y también no hay un consejo muy específico que yo podría darte pero 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 un consejo que te puedo dar así importante es que de primera no farme muchos artefactos que revises esta espada del alba también es muy buena hay muchos consejos que yo puedo darte tengo videos de cosas que me hubiera gustado saber antes de jugar al Genshin te recomiendo que los veas ahí digo muchos consejos tras consejos tras consejos sin parar incluso creo que el primer video dura como 40 minutos y son solo consejos que te daría antes de empezar a jugar resumen chicos 28.126 protogemas ¿vale? bastantes protogemas así que bueno nos vemos chicos se me cuidan a no 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 Gracias por ver el video.